muy buenas a todos aquí estamos con un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a cómo solucionar el problema de genji porque al momento de poner este o jugar en tu facebook también puedes jugar con tu correo en gmail así como en este en este caso estoy en la pc y estoy en el facebook aquí le tengo la sigla de fa de facebook y aquí en el teléfono aquí como ustedes ven ustedes pueden ver tengo de gmail para que no digan que es mentira vamos a ajustes vamos a cuenta vamos a centro de usuario esperamos un poco ahí y en el centro de usuarios va a aparecer nuestro gmail y el momento de vincularlo al correo electrónico que queremos nos va a salir que la cuenta y así que la cuenta ya se encuentra registrada que podemos hacer aquí bueno primero debemos ir a la página oficial que está de acá de mi hoyo y iniciar sesión en facebook porque es el que se puede ingresar una vez ingresado lo que hacemos es en esta parte de aquí este debemos desvincular lo que es el correo electrónico que es esta parte de aquí pero al momento de aplastarlo nos va a salir que primero debemos escribir nuestro primer nombre o el nombre de usuario eso es lo que vamos a hacer para esto nos van a enviar un código al correo electrónico lo que tenemos que hacer es tenerlo habilitado para no causar inconvenientes una vez que nos llega el código ponemos en next aquí escribiremos un nuevo usuario ya sea cualquiera germán 123 acá también lo copiamos y bueno existe ese correo existe ese nombre que diga bueno vamos a ponerle aquí y ya salió bueno aquí ahora sí podemos desvincularlo así mismo nos van a enviar un correo que diga un código para desvincularlo así mismo tenemos que esperar a que nos llegue el código una vez que nos llega el código de nuevo otra vez ponemos en next y ahí sí podemos ya estaría desvinculado el correo electrónico ahora qué hacemos ahora en el celular vamos a poner en en vincular correo en esta parte de aquí y llenamos los datos aquí listo la vinculación se ha decidido exitosa ahora vamos a ingresar acá otra vez salimos del usuario y vamos a ingresar acá pero vamos a poner que tenemos un problema y aquí escribiremos el correo electrónico que hemos vinculado en él en el gmail así mismo nos va a enviar un código que tenemos que llenarlo bueno una vez escrito el código vamos a poner en ex y aquí vamos a poner nuestra nueva contraseña que el segundo hemos olvidado listos ponemos aquí en confirmar y listo ya se encuentra vinculado a nuestro correo y contraseña para ver si que estamos bien vamos a ingresar y como podemos ver ya se encuentra vinculado tanto el nombre y el correo que nosotros queremos ahí está vinculado con el correo de google bueno aquí primero vamos a salir del juego ya vamos a salir de ahí vamos a cerrar sesión y en correo electrónico vamos a escribir el correo electrónico que hemos vinculado al correo gmail y la contraseña que hemos creado nosotros bueno vamos a poner a empezar el juego y aquí vamos a esperar un momento bueno ya ya cargo aquí vamos a extraer el teléfono porque tengo activado este tengo el juego ahí abierto vamos a ver si que no cierre sesión efectivamente nos cerró sesión dice se ha iniciado sesión desde otro dispositivo ponemos en confirmar y así salimos del dispositivo del celular ahora vamos a ir a la a la pc bueno aquí esperamos ahí ya aquí en la pc esperamos también se demora un poco porque mi máquina es un poco lenta y listos como podemos ver ya ingresamos en la pc con nuestro correo gmail aquí este tengo la bater de la chica y aquí en información que como podemos ver tengo edison gmail con las siglas de gmail bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido este vídeo no se olviden de comentar de darle like y suscribirse nos vemos hasta la próxima muchas gracias por ver el vídeo